Gracias Pablo, yo me encuentro en el distrito de Antón, provincia de Coquilé, donde conoceremos lo que nos ofrece la finca El Manantial, siendo un lugar agroturístico y rodeado de naturaleza, y lo mejor, tan cerquita de la ciudad capital. Acompáñenme. 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 Podemos encontrar en la finca El Manantial una hermosa cría de cabras y corderos. Ahora me encuentro con Asunción Morcillo, propietario de la finca El Manantial. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida Marifer a mi finca. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto agroturístico? Ok, la idea de este proyecto agroturístico es de hace varios años. La propiedad la adquirió mi papá hace más de 45 años y luego me segregó esta parte de la propiedad. Y la verdad, siempre me gustó la parte turística de las cosas. Entonces, quise hacer un complemento entre agricultura y turismo. ¿Cuáles son los horarios y costos para esta hermosa finca? Ok, Marifer, nosotros tenemos un horario de jueves a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los costos, realmente no cobramos entrada local, se cobra solo lo que se consuma, en este caso los usos de senderos, piscinas y demás. Contamos con restaurante y bar. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos contactarlos para futuras visitas? Ok, me puedes contactar al 6225 5792 o en Facebook Finca Agroturística El Manantial. Estamos ubicados en la Incada de Antón, a 1.2 kilómetros de la carretera Panamericana. Muchas gracias Asunción por permitirnos conocer tu finca, que de verdad hemos quedado súper enamorados. Gracias a ustedes por visitarnos y las puertas de nuestra finca están abiertas a cualquiera que nos desee visitar. Bueno amigos, esto fue el segmento Viajando con Finca Tours. Espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros y lo vieron en Finca TV. Más que un canal, una aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!